Y como duele Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más extrañándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba y tú no andarás Una noche más deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu pie Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise mi día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Sin ti no hay nada De eso no hay duda Sin ti el mar no tiene espuma Sin ti el ave no puede volar Sin ti el aire no puedo respirar Sola y vacía me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para abrir Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti el mar no tiene espuma Sin ti el mar no tiene espuma Sin ti el mar no tiene espuma Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacho, muchacho ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacho, muchacho ¿Qué pasa contigo? Muchacho, muchacho, muchacho Muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo convérteme en descontrol Con un solo rosa yo me destrozo Quisiera poder llamar protección Y pasas del arco como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti y tú Dándote, muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Ay Dios Dame tus besos Y tus abrazos Muchacho malo Sentirme tuya Ven a mi lado Y grato Como duele Muchacho, muchacho, muchacho malo Es mentiroso Muchacho, muchacho malo Es mentiroso Muchacho, muchacho malo Que se vaya Mentiroso ese hombre Que se vaya Que se vaya Y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya Y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé La razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba en ti Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya Y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Que se vaya Que se vaya Si puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sin encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros caminos han cambiado de carril Si, y al mirar la puerta Solo espero tu llegar Y el poder estar Toda la vida en libertad Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y amor Yo, tu mujer y de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo, la que tú nunca exhibes La que nada te exige La que a todos confiesas Querer Me cambio por ella La que goza de todas las cosas Que siempre he querido La que solo le importa el placer Sin ningún compromiso La que nunca ha llorado La que nunca ha llorado a tu lado Por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel Que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento Por ser tu señora La que todos respetan La que todos respetan Y piensan Que vive feliz ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Epa! Hoy que tengo otro querer Que ocupa tu lugar Te debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor Tu amor Sigue latente en mí Y no puedo negar No tengo que aceptar Que anhelo estar contigo Si supieras que a su lado pienso en ti Que he pronunciado tu nombre frente a él Que en sus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré Si supieras cuantas veces yo lloré Cuantas noches de agonía por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Tu corazón Tu corazón No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te hablan Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre es mentiroso 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 Que si me quiere Que si se muere Que soy su vida Que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Su chulería Que no me aguanta Que lo perdone Que no lo vuelvo a hacer Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Que eso no hay duda Es mentiroso ese hombre Que eso no hay duda Es mentiroso ese hombre es mentiroso Muchacho, muchacho, muchacho malo Hacecho de mi lo que tu has querido Tan solo con fuerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derroco Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tu me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo? Muchacho malo Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu caída Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti Y tú Tándote puesto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti Y tú Tándote Muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Dete compasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Muchacho malo Quiero tus besos Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola No me dejes sola Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti Y tú Tándote puesto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti Y tú Tándote Muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Ay Dios Dame tus besos Y tus abrazos Muchacho malo Sentirme tuya Ven a mi lado Música 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 Muchacho malo que pasa, me matas con tu detracción Yo vuelto loca por ti y tú, dándote, sí, sí Dándote, tú mi amor, dándote, mi corazón, dándote, toda mi vida, dándote Y mi ilusión Música 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 Tu luz dentro de mí, llenará mi voz Y serás un estrella en el cielo, iluminándome Despertando mi fe, descubriendo el amor, alejándome del dolor Sé que yo por ti, podría ir más allá, llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Música Tu calor, llega hasta mí, como el amanecer Y serás, tú quien llena el silencio, solo abrazándome Música Despertando mi fe, descubriendo el amor Música Sé que yo por ti, podría ir más allá, llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Llegarás al cielo por ti, tendrías cerca de mí Despertando mi fe, descubriendo el amor, alejándome del dolor Acercándome con tu amor, tendría fuerzas para seguir Yo por ti, por ti Yo por ti Contigo 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 Hasta la luna Música Yo por ti, yo por ti Música Yo por ti Podría ir, podría ir más allá, llegar al cielo y tocarte Sé que yo por ti Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Sé que yo por ti, tendría fuerzas para seguir Yo por ti Yo por ti Por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Querido Música Yo por ti Música 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 No, no, no insisto más, tú te lo pierdes, te lo pierdes, te lo pierdes No, no, no insisto más, tú te lo pierdes Y tus ojos y tus brazos, las caricias de mis manos, esas piernas, mis caderas Que a muchos se remedian cuando siente ya venir El mambo ¡Oye, localiza! Tentas yo a poder hacer de mi ser No permitas que la razón me traicione y haga despertar mi tonto corazón Y es que a él con fuerza le quiero amar Toda mi alma desnudaré Tal como soy por fin me verá Quiero una oportunidad De juzgarte y de besarte Y de jugar con todos sus sentidos De amarte, de perdiciarte No mereces amor, te lo pido De sentirte y adorarte Estar contigo hasta el fin del mundo No, no, no insisto más, tú te lo pierdes Te lo pierdes, te lo pierdes No, no, no insisto más, tú te lo pierdes Estos dos, esos brazos, las caricias de mis manos, esas piernas, mis caderas Que a muchos se remedian cuando siente ya venir El mambo Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Y te perdiste, mi amor Tu te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Tu te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes No, no, no insisto más, tú te lo pierdes Cuando siente ya venir El mambo Que falta me hacías No puedo negarlo Me fui desangrando Al verte marchar Estaba en pedazos Muriendo despacio Y ahora tú vuelves Jurando cambiar Así es la vida Como cambio un día la suerte Vi mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí el mío al quererte Y hoy tú pierdes mucho más El tiempo despacio Borró mis heridas Y fui descubriendo Mi propia verdad Un sueño en mis brazos Mi fiel compañía Un amor sincero Que tú no me das Así es la vida Como cambio un día la suerte De mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí el mío al quererte Y hoy tú pierdes mucho más Y hoy tú pierdes mucho más Estaba perdida Estaba perdida Estaba perdida Buscando un amor Que no apareció Con él yo consigo Tocar el sentimiento Que en ti me faltó Así es la vida Así es la vida Como cambio un día la suerte De mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí el mío al quererte Y hoy tú pierdes mucho más Y hoy tú pierdes mucho más Así es la vida Y como cambio un día la suerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Así es la vida ¡Au! ¡Fuién, Lomarito! ¡Au! ¡Fuién, Lomarito! La vida, la vida, la vida Y hoy tú quieres, tú quieres regresar Y cómo cambió el día la suerte La vida, la vida Así es la vida La vida, la vida Así es la vida Así es la vida Así es la vida Gracias.